Muy buenas noches, con el permiso de la mesa directiva de mis compañeras y compañeros diputados. Cuando se concebió la Ley de Movilidad, se legisló para entender que el espacio público no sólo era para los vehículos automotores, sino también para peatones, ciclistas, etcétera. Pero seguimos viendo que esta ley se queda corta, que es un instrumento imperfecto y que inclusive ya no debe ser reformada, sino incluso debe haber una nueva ley, lo anterior, reconocido por el propio director del Instituto de Movilidad del Estado. Ahora lo seguimos haciendo y me preocupa además el hecho de que insistamos en el tema de que las licencias y permisos y que dejemos a los ayuntamientos sin los instrumentos legales para su posible cobro, que son sus leyes de hacienda, dándole al Instituto de Movilidad facultades extraordinarias para ocuparse de este tema. Sí se determina que los municipios podrán seguir realizando acciones de expedición, renovación y reposición de licencias y permisos para conducir vehículos únicamente, previa firma de convenio de coordinación con el Estado a través del Instituto de Movilidad, aunque no se establece el cómo ni el cuándo. Preocupa que no seamos claros en saber cuál es la intención para que el Instituto de Movilidad sea más un instrumento recaudatorio que un regulador de la movilidad del Estado. Por considerar que se vulnera la autonomía municipal consagrada en el artículo 115 de nuestra Constitución, mi voto será en contra de este dictamen. Es cuanto.